La resistencia está dada por quien se deja resistir. Nosotros tenemos una Presidenta que ha demostrado a lo largo de estos más de, o casi 8 años de gestión, que tiene la convicción y la decisión suficiente para llevar adelante todas las acciones que hay que llevar adelante, sin temor, sin dejarnos extorsionar y la Presidenta no solamente nos ha dado a nosotros la indicación, sino además el apoyo y la fuerza necesaria para llevar adelante todas estas modificaciones. Déjeme terminar, no tenga duda de que a lo mejor hay varios o algunos o muchos, a veces con amigos afuera, con amigos en distintos lugares, que van a intentar esto, frenarlo. No lo van a lograr. No solamente porque hay una Presidenta con toda la convicción y la decisión de llevarlo hasta adelante, sino además porque nosotros estamos convencidos que hay un pueblo, hay una mayoría de los argentinos que quiere que haya un servicio de inteligencia que los proteja, no que los espíe, no que los cuide. No voy a hacer nombres personales. Mire, nosotros en la ley, en el proyecto de ley, precisamente hay 3 temas que tienen que ver con esto. Primero, hay un artículo expresamente que prohíbe a todos los agentes realizar cualquier acción de inteligencia sin conocimiento de la autoridad superior. Con esto se terminan todas las operaciones de los agentes y los agentes del IBERI, a pedido de empresarios, de magistrados o de lo que fuere. Eso se termina porque está prohibido a todos los agentes, déjeme terminar, a todos los agentes realizar este tipo de acciones. En segundo lugar, se prohíbe también terminantemente a todos los agentes tener relaciones directas, yo diría a veces promiscuas, entre los agentes de la Secretaría de Intentidad y los distintos estamentos del poder público. Llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, en el ámbito nacional, provincial y municipal. Esto está prohibido. No solamente es sanción grave para la gente que lo realice, sino además motivo de exoneración y además es delito. Y tercer cosa le voy a decir, también incluimos en la ley, y esto va a tener vigencia ya a partir inmediatamente de la sanción, todo ex agente de la SIDE deberá rendir cuenta al Estado argentino qué actividades realiza una vez que termina, que se jubila, que renuncie y demás. Queremos terminar también con que el Estado sea un capacitador y un formador de espías para la sociedad argentina. Fue realmente altamente llamativo, pues yo puedo entender que la oposición no quiera concurrir a un acto o a una invitación de un órgano ejecutivo. Ahora, del ámbito natural del trabajo, que es la casa, que es el Congreso, donde las comisiones funcionan conforme al reglamento, no venir a discutir me parece un error político muy serio realmente. A partir de que carece de propuestas genuinas, carece de agenda propia, toma hechos aislados, generados en una difusión previa mediática como una excusa para no discutir de política. CC por Antarctica Films Argentina